Expertos de Inglaterra han revelado los nuevos síntomas de la variante Delta. Esta nueva variante no solo es mucho más contagiosa, sino que también trae síntomas diferentes. Es muy importante que sepas identificar estos nuevos síntomas porque podrías estar enfermo sin saberlo y contagiar a todas las personas a tu alrededor. Por favor, ayúdanos a compartir este video en todos tus grupos de WhatsApp para que todos estén enterados y tomen sus precauciones. Y ojo con esto, porque gran parte de la situación que estamos viviendo en México y en el mundo entero se la debemos a la tristemente célebre variante Delta. Y los síntomas de este coronavirus en particular han cambiado con respecto al coronavirus original, al que empezó la pandemia. Esto no lo decimos nosotros, es de acuerdo con el proyecto SOE, una iniciativa británica que ya tiene 4 millones de voluntarios a nivel mundial que analizan la evolución de la COVID-19.